Además donde el gerente municipal en una entrevista a un medio de comunicación ha reconocido la conversación como suya y la conversación que señala, la pregunta es clara, el alcalde tiene conocimiento de lo que se está haciendo la respuesta del gerente es si tiene conocimiento de modo que desde un punto de vista legal y formal va a haber un proceso de investigación fiscal lo que probablemente se cuestione sea este medio probatorio en un proceso de juzgamiento pero esto no exime, y es pronunciamiento del Tribunal Constitucional de que se puede hacer una apertura de una investigación en relación al contenido de este audio que señale entre otras cosas negociación incompatible, colusión, tráfico de influencias que pueden ser fácilmente corroborados, por ejemplo, a la afirmación se puede subir 3 mil soles más una licitación se puede comprobar si la situación fue subida o no fue subida entonces ya encontramos otros medios probatorios que puedan corroborar la comisión de estos ilícitos penales que están en el marco de la corrupción de funcionarios yo creo que en esa medida el trabajo entero lo tiene el Ministerio Público y esperemos que este caso llegue a manos de un fiscal responsable e inteligente que pueda utilizar los medios periféricos, los medios circundantes como instrumentos para poder hacer una investigación seria y podamos determinar pues a la frase, el alcalde conoce o no conoce si realmente el alcalde era pues quien dirigía todo este sistema ¿Pero quién tiene que hacer la denuncia? ¿De oficio la fiscalía tiene que ir a tomar? Ya existe pues una noticia del crimen, ¿no? Ya acá no hay más que hacer o sea, ya es responsabilidad plena y absoluta del Ministerio Público o la Procuraduría Especializada en Derechos de Corrupción de Funcionarios el que se pueda entablar ya pues la denuncia o en caso de la investigación preliminar formal acá ya no hay nada que discutir, acá se necesita hacer una investigación y el experimento de los casos el problema que viene para ya la gestión edil es pues el reconocimiento explícito en un medio de comunicación del gerente municipal sobre la autoría del audio él dice, sí, es cierto, yo he conversado con ella yo no reconozco la existencia del audio entonces eso complica la situación porque ya pues existe el reconocimiento pleno de lo que se ha tenido que tratar en los contenidos del audio que son básicamente delitos de corrupción de funcionarios